actualmente australia es el principal productor de litio a nivel mundial pues aporta más de la mitad es decir 54.5% seguido de chile con 23.4% china con 9.7% y argentina con 8.3% sin embargo méxico también se encuentra entre las 10 naciones con mayores reservas y es del 2.8% es decir 1.7 millones de toneladas sobre este tema la voz de durango habló con el subsecretario de energía y minas de la secretaría de desarrollo económico jose luis aguilar pérez para conocer el futuro del oro blanco en los próximos años y si el estado de durango cuenta con este mineral dado que a nivel nacional se posiciona como el cuarto estado minero no tenemos en méxico ni en durango yacimientos de litio en explotación sólo hay un yacimiento conocido con exploración geológica en sonora y es de una empresa este este mexicana aquí la confusión que se ha hecho por la mala información principalmente de pues de las dependencias oficiales del gobierno federal más que nada los diputados es que ellos consideran que los 240 millones de toneladas de roca son de mineral eso no es cierto son 3% de ese de esa masa rocosa las que son de litio el litio se presenta en dos tipos de yacimientos en el mundo producto de salmueras lagos secos lagos recientes y en rocas en el caso de las rocas que litio está en arcilla son minerales complejos sílico aluminatos con litio entonces el proceso metalúrgico para separar el litio de estos compuestos es complejo difícil y muy caro el reto del país es primero tenemos según en el servicio geológico mexicano 81 zonas en 18 estados con características geológicas susceptibles de contener litio pero no están totalmente explorados lo que sí se sabe es que en su mayoría son en rocas y en arcillas hay zonas que geológicamente pueden contener litio porque todas las condiciones geológicas dicen que sí puede haber litio esas siete zonas están en si están en el municipio de durango 5 en el ejido hidalgo uno en la sauceda municipio de canatlán y uno más en ceballos en municipio de tlahualilo entonces estas zonas requieren altos presupuestos para exploración y cuantificación hay en las 17 entidades restantes yo se las voy a mencionar son chiapas chihuahua coahuila ya mencioné durango guanajuato hidalgo jalisco michoacán morelos nuevo león oaxaca puebla san luis potosí sinaloa sonora tamolipas veracruz y zacatecas de estas cinco de estas 18 entidades cinco tienen el avance de exploración incipiente se inició está confirmado que esas zonas pueden contener litio definido que está en rocas y arcillas y no podemos saber todavía de qué calidad y en qué cantidad porque la exploración formal no se ha realizado